que fuerte es lo que nos han hecho en el coche dios mio encima que venimos a caminar a ser chicos sanos, lo hemos aparcado aquí y mira lo que nos han hecho los hijos de puta muy fuerte mira, ahí tenía yo todas las películas en blu-ray, mis comics los preservativos todo para nada se confirma, es nuestro coche no, pero habéis pasado un poquillo habéis pasado un poquillo hijos de puta, nos vengaremos Dios mio este tío es gilipollas como venga la policía mi antena